Ana Soria y Enrique Ponce publican fotos de boda que envenenan a Paloma Cuevas. El romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel ha traído mucha cola en las últimas horas, aunque ahora Enrique Ponce también ha hecho su contraataque especial. Se trata de un par de historias que ha subido el torero a su cuenta personal de Instagram. En estas fotografías aparece la nueva novia de Ponce toreando una vaquilla bajo los brazos de su amor. Unas imágenes que han levantado pasiones entre los seguidores del torero y de Ana Soria. Y es que la relación del torero ha sido muy criticada aunque vistas estas fotos llenas de amor no se puede hablar de que sea solo un capricho, sino que se trata de que el torero ha vuelto a encontrar la ilusión y se llama Ana Soria. Fue el pasado 12 de abril cuando una imagen entre Paloma Cuevas y Luis Miguel saltaba a los medios y en ella se veía al cantante y la ex del torero muy sonrientes y lo más increíble, dándose un beso. Esto parece haber generado algo de celos en el torero que también quiso mostrar su felicidad con su pareja a través de las redes. Cuando todos los ojos están puestos en Luis Miguel y Paloma Cuevas, y más aún después de que el artista se haya declarado y le haya pedido matrimonio, uno podría preguntarse, ¿qué ha sido de Enrique Ponce y Ana Soria? Ellos fueron la pareja de moda hace tres años. Su relación estaba en boca de todos, pero pronto optaron por abrazar un perfil mucho más bajo. Y así siguieron hasta ahora. Los, reels infinitos y las demostraciones de amor en redes dieron paso a no compartir nada de su relación y, salvo la visita a El Hormiguero de hace unos meses, la pareja se prodiga poco en los medios. Así es la vida actual de la pareja que llenó más titulares y que acabó volviéndose invisible. Enrique Ponce y Ana Soria, de todo a nada. Es raro que sus actuales planes trasciendan pero éstos lo han hecho. El pasado fin de semana, aprovechando el buen tiempo, Enrique Ponce y Ana Soria pusieron rumbo a Marbella, donde estuvieron junto a unos amigos. Tal y como informa el periódico ABC, la pareja recorrió el paseo marítimo disfrutando del buen ambiente. Románticos, cariñosos y naturales, se fotografiaron con todos aquellos seguidores del diestro que quisieron tomarse una foto. Fue un fin de semana de relax que seguro les sentó de maravilla. Fue un fin de semana de reflexión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.